Estábamos licitando tres áreas, Confluencia Norte, Confluencia Sur y cinco saltos. Las primeras tres áreas, digamos, en busca del no convencional en la formación Vaca Muerta para lo que es la provincia de Río Negro, se presentaron dos empresas con cuatro ofertas por Confluencia Norte y por Confluencia Sur y nosotros teníamos una expectativa de mínima y una de las ofertas, digamos, triplicó en cada una de las dos áreas, en la oferta de mínima que nosotros teníamos como expectativa, así que muy contentos por la iniciativa de la empresa. Ahora, bueno, habrá que analizar la documentación, obviamente. Desde el 2019 venimos estudiando y tratando de generar valor agregado en estas áreas, generando la expectativa suficiente que creemos que ha rendido sus frutos y, bueno, la idea es que a partir de estas tres áreas poder, digamos, incentivar a las otras empresas que están al sur o al norte de las confluencias para también desarrollar el no convencional que también tenemos certeza de que existe en esas áreas. Hoy el petróleo vale y vale mucho y, bueno, la idea y lo que uno está viendo es que las empresas de verdad apuestan a lo que es el petróleo rionegrino. Con esta licitación, el no convencional, digamos, es una manera distinta de explotación, es una... dedican, digamos, inversiones de manera intensiva, mucho más cuantosas que el convencional y es todo una lógica y un paradigma nuevo para la provincia de Río Negro.